Veo perdida en este túnel sin salida Hoy viene y no hay algo daño a quien me cree Porque un camino, por donde es un camino Mi alma grita como se siguen a mí Veo perdida en este túnel sin salida Encerque solo con un cariño tuyo Las piernas heridas me encurrarían Veo perdida en este túnel sin salida Porque un camino, por donde es un camino Mi alma grita como se siguen a morir Veo perdida en este túnel sin salida Encerque solo con un cariño tuyo Las piernas heridas me encurrarían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!